¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos, sean muy bienvenidos a la fase de grupo de la Champions League. Aquí estamos junto a Diego La Torre. Hola a todos, es un privilegio estar acá en un marco sensacional a la espera del comienzo del partido. ¡Qué hermoso se ve el ambiente aquí en el Giuseppe Meazza! ¡Gracias! 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 ¡La orden del juez! ¡El partido en marcha! ¡Javier Zanetti! ¡Javier Zanetti! ¡Javier Zanetti! ¡Brillante resolución! ¡Magnífico! ¡Conduce pegado a la línea! ¡Puede meter la pelota en el área! ¡Allí va! ¡Directo al área! ¡Acá viene de nuevo! ¡Rechaza el balón para salir del ahogo! ¡Atención! ¡Se mueve por el costado! ¡Puede venir el centro! ¡Salió! ¡Y el saque lateral! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a través de la defensa! ¡Forsaron! ¡Saque desde arriba! ¡Recibe el pase en el área! Bien por la defensa Se le tiraron encima rápidamente No le dieron espacio para girar Y ponerse en posición de tiro Rooney Cristiano Ronaldo Chance clara de gol King Atención esta es muy buena Ahí está Y prueba de nuevo La pelota se fue muy desviada Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir Javier Zanetti Javier Zanetti Cambio de frente Directo un compañero Gabriel Ence King Tira un pase largo Scholes Gabriel Ence Ahí está Muy buena reacción del arquero Para salvar esta pelota Qué instinto Qué ubicación Qué calidad para atacar La juega por afuera Gran pase Javier Zanetti Muy buen control Desborde por el lateral A mandar el centro al área Verón Busca atacar por el lateral Todavía ninguno Pudo romper en cero Davies González La recibe Cambio de frente Álvaro Recoba Javier Zanetti Abre el juego Y lateraliza el ataque Buena pared Va al centro Esa pelota Es para el arquero Ahí está Qué buena atajada No más El arquero volvió A exhibir sus grandes habilidades Para atacar Virón Javier Zanetti Manda la pelota Hacia adelante Davies Decide abrirla Por la derecha Buen centro La gana arriba Y carecía Cabezazo desviado No ha pasado nada La juega por afuera Gran pase Intenta un pase Intenta un pase al vacío Sigue avanzando Escoltz La saca corta Para el centro Para el centro Adria no Traba presiona Y recupera el balón Tira un pase largo Es un pase que rompe la defensa Y aguantará Y aguantará Ahí está Como no No ha pasado nada Según Deja Aclemento A Anders Se abre el marcador 1-0 Este gol los alivia Ahora hay que cuidar el arco propio Para no sufrir El balón va hacia el otro lado Davis Bien jugada hacia la esquina Cambio de frente Directo un compañero Pelota rechazada con firmeza No puede hacer pie Skulls Todavía queda tiempo para buscar el empate Antes del descanso Sería importantísimo Cambio de frente Cristiano Ronaldo La manda a los de arriba Se reanuda el juego desde el lateral Centro que va La juego profunda Giggs busca atacar por el lateral Rooney Muy bueno el remate Pero a las manos del arquero Seguramente quiso meterla en el ángulo Pero le faltó control Está habilitado La juega por afuera La juega por afuera Gran pase El balón va hacia el otro lado Javier Sanetti Abre la defensa Abre la defensa con un pase entre líneas Gran jugada Atención Pelota al área Cortó el balón El árbitro toca el silbato Anunciando el final De la primera mitad El marcador indica 1-0 En los próximos 45 minutos Habrá mucha emoción seguramente Es cierto No fue una actuación muy convincente Pero este equipo puede dar mucho más Tiene tiempo y capacidad para empatar Y hasta para dar la vuelta Suena el silbato del juez Y comienza la segunda mitad El técnico ya debe haber hecho lo suyo Durante el descanso Ahora le toca a los jugadores Buscar la manera de dar vuelta a esta historia Javier Sanetti Un poquito fuerte a trabar esa pelota Sin fracción Tarjeta amarilla señores Fuerte a destiempo Ahí está Le pegó muy fuerte No debió haber sido nada fácil para el arquero Labra al sector izquierdo Buen pase Cambio de frente Directo un compañero Giggs Va al centro La tira larga para dejar el peligro Va al cabezazo Buen despeje Estuvo rápido y atento Verón Abre muy bien la defensa con este pase Controla la pelota Atención con esta Bien por la defensa Bien por la defensa Firme para cortar ese avance Si no lo frenaban Se iba solito para encarar al arquero Podríamos reprocharle un cierto exceso de individualismo Pero si le salía bien Pero si le salía bien Nadie iba a decir nada Davis Otra vez firme la defensa Hoy están tremendos Van Visterrooy Abre la defensa con un pase entre líneas La controla sin problemas Javier Zanetti Burdizo Busca el delantero A ver si lo encuentra Gabriel Ence Corta el pase y tranquiliza El balón va hacia el otro lado Brown Interrumpe el ataque Interceptando el balón Estaba muy concentrado La juego profunda Atención Puede terminar en gol Diggs Envió para Para el centro Están bien ubicados En la mitad de la cancha Cortan todos los pases peligrosos Es un pase que rompe la defensa Se viene la contra Atención No se cansan de tirar centros al área Me pregunto Está bien Quizás algún emboque Pero por qué no intentan otra cosa para variar Mientras el centro se tire con justeza Buscando el delantero Y no simplemente sacarse la pelota de encima Es un camino Que puede dar resultados Aunque claro No es demasiado elegante que digamos Llega al fondo A ver si saca el centro González Busca alguna cabeza Burdizó La saca lejos del área Magnífico lo que hizo Muy flojo ese centro Imposible de llegar Pelotazo hacia adelante Cambio de frente Cambio de frente Álvaro Ricoba Adriano La juega larga Cerquita del córner Ah que lindo lo que hizo Se le va y cabecilla Y faltó precisión para definir Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral Ahora Es inentendible lo de los defensores Cuánta libertad le dan para tirar el centro Y cuántos problemas para marcar dentro del área Las dos cosas no Hoy no están siendo garantía de nada Kim Van Mr. Roy Van Mr. Roy Abre el juego por la izquierda Gran maniobra La tiene pegada Kim Abren el juego con ese pase Siguen arriesgando sobre el final A pesar de estar en ventaja Espero que no lo terminen lamentando Kim Le ponen el cuerpo para moverlo Infracción Falta Tiro libre Están mostrando mucho coraje En buscar otro gol Para ampliar la ventaja Pero en estas instancias del encuentro Deberían enfocarse más En mantener la posesión Qué buena pelota le pusieron Davis Vuelve a ganarla Al ver que el equipo rival No te lastima A veces te tentasen arriesgar de más Pero en este tramo del partido Hay que cuidar la pelota Álvaro Ricoba Centro que va Se prepara para este corner Señores La sacó con los puños Ya no queda más tiempo Esto se termina Es ahora o nunca muchachos Hayan todos al área Córdoba Javier Zanetti Gran pase a través de la defensa Gran corte Intercepta y gana el balón Se viene una modificación Señores Hay un jugador Sobre la línea Listo para entrar al campo de juego La torre ¿Te dice algo de estos campos? Bueno, evidentemente Para renovar a los jugadores que están sin energía A ver si se puede controlar mejor Y para dar algún peso ofensivo Para sostener el partido Y para ver qué daño provoca algún jugador El resultado no está sellado El resultado no está sellado Ni mucho menos Tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos Javier Zanetti Javier Zanetti La recibe abierta Llega tiempo para despejar Pito el árbitro Y es final Final del encuentro Hay que decirlo Con crudeza Es una decepción absoluta La gente está indignada Así en la tribuna ¿Cómo viste el partido? Creo que el técnico se fue más preocupado Por el rendimiento Que por el resultado Igual esto recién empieza Y bien amigos Nos estamos